Un par de temas a mi amigo Fernando Tenaza González Nos conocimos en la época de Paralelo 27 Que fue una época muy linda del Conde Participó muchas veces como invitado Bueno, es una cuestión afectiva Pero también se van a ver que Fernando lo hace muy pero muy bien Y me querés todas las mañanas No es necesario hacer esos comentarios acá 27 La mesa No es otro interesante Este tema se llama Frente al Añil Vamos, Fede Un salto de luz 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!